¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vanita, espero que se encuentren bien. Yo me encuentro excelentemente genial y estamos nuevamente aquí en Extreme Trucker 2, que el nombre está demasiado largo. Y recuerda que en el último capítulo, o más bien en el primer contacto, estuvimos dejando ciertos productos que al principio nos salió un poquito mal, pero pues ya tenemos un poquito de práctica. Vamos a ver qué tal nos va en este capítulo, vamos a darle play y hoy vamos a entregar lo que es como madera, me parece. Este trayecto está como que se ve un poquito más diferente, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va ahora en este trayecto. Yo creo que va a cambiar todo, pero bueno, vamos a ver, vamos a darle drive, vamos a ver qué tal. Bien, ya estamos partiendo aquí, una disculpa por lo del cielo, no sé por qué se ve así, alguna falla, pero bueno, no creo que... Sí, el cielo se ve muy raro, pero ya estamos en la ciudad, vamos a arrancar, vamos a ponerlo en... Aquí está, sale, vamos a comenzar. Pues ya, nos vamos de viaje a entregar la carga. Vamos a hacerlo despacio, despacio. Por ahí vamos bien, eh. A ver, vamos a fijarnos de este lado. No viene nada, ningún carro, no. Ah, no, sí, uy, hay que tener cuidado, eh, me estoy fijando, uy. Voy a pasar, voy a pasar. Voy a sacar el mapa. Vamos a ir a la primera gasolinera. Y... A ver. Este se ve así, se ve padre. Venga, ah, es el tren que estaba pasando. Tenemos un carro por acá. Vamos a ver cómo lo pongo en la otra... A ver. ¿Cuál era? No, no, era en este, era en este. Ah, era en este. Aquí podemos ver más detenidamente lo que es el... El trailer. Le voy a bajar volumen. Ahí está. Está muy alto el volumen. Ya llegamos a la primera parada. Vamos a dar una pequeña curva, una pequeña vuelta. Uf, un poquito mal hecha. Mucho mal hecha. Bien, podemos recargar. Yo creo que vamos bien. Uy, 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 uy. Lo siento, lo siento. Vamos por atrás. Atrás, 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 atrás. Espérame, espérame. Mire, este loco, eh. Este loco me chocó. A ver, espérame, déjeme dar el reversazo. Ahora sí, hacia adelante. Pero tenemos que ir por el otro lado. Por lo que veo. A ver. Aquí vamos a curvear. Aquí vamos a curvear. Yo creo que por aquí. Y nos detenemos. Ahora sí, hacia atrás. A ver, ¿cómo le hacemos? Así. Atrás. Es de pensarle mucho, eh. Es de pensarle mucho, eh. Está difícil, está difícil. A ver. No hay nada por allá, no. Tenemos todo despejado. Uy, 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 uy. Se nos zafó, se nos zafó. Vaya, que está difícil esto. Ya vamos, ya vamos. Oye, están empujando mi carga, eh. Ahora sí que se están manchando. Están empujando mi carga. Vamos por acá, por acá. Creo que por acá es. A ver. Ahí está. Ya lo tenemos listo. Un pequeño reversazo así. Uf, es que está, está pesado manejar. Vamos todo de reversa, todo de reversa. ¿Tenemos algo por aquí o no? Aquí, aquí podemos hacer de reversa. Sencillo. A ver. Uf, creo que ya la regué. Es que lleva su tiempo, eh. Lleva su tiempo. Ahora sí. Vámonos de reversa. Ahí está. No vayas a chocar, no vayas a chocar. No puede ser otra vez. A ver, ¿de dónde se nos desprendió? Atrás, 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 atrás. No, todavía no estamos. Vamos a ver si ahora sí encajamos bien. Todavía no lo tengo, creo que todavía no. Pero igual lo empujo. Igual me sirve para empujarlo. Qué horrible. Ahí está. Ya lo tenemos. Ahora sí. Vámonos, chicos. Vaya que está sumamente difícil. Dar una vuelta es muy difícil. No hay nada por allá. No hay nada por acá. No, creo que no. Espero que no hayan carros. A ver. No, no, no. No hay carros. Todo despejado. Podemos seguir. Ahora sí, vámonos. Ay, pensé que venía otro por nosotros. No, 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 no. Nos va a chocar, nos va a chocar. Ahí está. Por un poco, eh. Por un poquito. No sé si tenemos que ir a la gasolinera. No sé. Creo que no. No sé. Pero vamos a confiarnos de que no. Vamos a llevar esto ya a su destino. Y ahora sí, vámonos. Vaya, este trailer es igual al que tenía yo antes. Bueno, sí, es el mismo. Tiene que ser el mismo. Pero, ¿qué significa esta parte de acá? No sé qué significará. Que ya está en rojo. ¿Tenemos la carga? No sé. Sí, sí, la tenemos. Pensé que no la teníamos. Entonces, vámonos. Hasta para venir cantando unas canciones, ¿no? Así chidos. O sea, me gusta, me gusta, me gusta. Yo pienso que entre más vas avanzando, más niveles difíciles te vas a encontrar. Y es normal. Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Cada loco que te encuentras manejando, ¿eh? Sinceramente, cada loco que te encuentras manejando. Bueno, ahorita nos la estamos llevando muy relax. Sería padre que tuviera alguien con quien platicar. Eso, eso digo, ¿no? Se pudiera de dos jugadores. Yo creo que sí sería padre dos jugadores. Uno que te venga haciendo plática en lo que tú estás maniobrando y todo eso. Ahí está. Vamos a hacerlo a modo... Uy, vamos a hacerlo a modo cine. A ver qué tal nos salió. Eso, modo cine. Así como que... ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ya! Ahora sí, cambiar. Bueno, aquí es súper derecho. Yo creo que hay otros niveles donde nos tocará donde estamos en nieve o cosas así. Eso va a ser cool. La vida de un camionero o un trailero es difícil, es cansada. Más por las desveladas, yo pienso. Voy a bajar la velocidad. Estoy un poquito acelerado. Y creo que no sé si le tengo que dar mantenimiento a mi pequeña cosísima. Uy, hay un reten por ahí. No, no, no. Oh, 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 oh. No, y por acá. Por atrás, por atrás. ¿Tenemos carros? Tenemos uno, tenemos uno. Oye, estos locos, eh. Uy. Uy. Creo que sí. Tengo que llegar allá. A ver, ¿cómo le hago? Uy, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Creo que un reversazo de esos así. No puede ser, otra vez se me salió. Estoy haciendo un alboroto acá. Bueno, ya al menos ya empujé la carga. Que era lo que quería. No de una manera como yo deseaba, pero... Ahora sí. Ya, 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 ya lo acomodé. Lo único que tenemos que hacer nosotros es dar el reversazo. Creo que nos atoramos, a ver. Nada que no pueda controlar, nada que no pueda controlar. Escucho por ahí ruidos extraños, eh. No sé si sea que hice algo mal. Pero siento, escucho ruidos extraños. Uy, listo, aquí vamos bien. Vamos a ver cómo hacemos el reversazo. Vamos a hacer de la forma épica. Por ahí, creo que por ahí. A ver, voy a fijarme. Espacio, espacio. No, 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 no. Ahí está. Hacia este lado. Me pasé, me pasé, me pasé. Uh, esto está difícil. Me estoy guiando aquí por el espejo. Me pasó otra vez. Ahí está, hasta ahí. Creo que hasta ahí. Un poco más. Ahí está. Ya lo tenemos. Ahora sí, vámonos. Uf, qué difícil, eh. Qué difícil, en serio. Pero es muy divertido. El viaje, los paisajes, todo lo que estás viendo. A ver en qué etapa nos agarra ya la lluvia. Que eso va a estar muy horrible. Uf, vienen unas curvas peligrosas acá. Despacio, despacio. Despacio. Yo creo que vamos bien. En las curvas vamos bien, creo. O sea, lo que tiene este juego es que los paisajes están muy padres. Me habían recomendado, este, otros dos juegos que también están muy padres de simuladores. Los quiero probar. Pero primero vamos a probar este, a ver qué tal. Vaya, pasar por acá, lugares tan estrechos, lo hacen mucho más difícil. Bueno, yo supongo que aquí nada más pasa un carro, ¿no? O sea, uno y te esperas. Y cuando son los trailers, es este... Como que... ¿Qué más? Más. Tienes que esperarte más, ¿pero te imaginas? Vamos a ver cuántos nos falta. Nos falta muchísimo todavía. Hasta para ganas de ir al baño, ¿no? Como que tienes que parar o... O hacer una pequeña... Sí, una pequeña parada para ir al baño. No sé si tenemos el transporte. No voy a hacer... Ah, sí, sí lo tenemos. Menos mal. Ay, ay, ay. Una de las cosas que no sé que les había comentado es que no sé cómo usar los limpiaparabrisas. Todavía no sé con cuál tecla... Pero bueno, lo tengo que averiguar por si nos agarra la lluvia. Y también encender los faros por si llueve o algo así. Uf. Por ahí llegó un mensaje. Omitan ese mensaje que no lo puedo quitar porque estoy manejando. Y yo creo que se va a seguir durante todo el juego. Al menos hasta que lo termine. Así es que omítanlo. Bueno, probablemente lo quito. A ver, espérame. Eso. Detente, 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 detente. Voy a apagar el motor. Ahí está. Voy a quitar eso. Vuelvo a encender otra vez. Ahí está. Vámonos. Si no, no se quitaba el... El... El anuncio ahí. Bueno, no el anuncio como el comentario. Ya llegamos, chicos. Ya estamos cerca. Este... Este... Este cargamento lo entregamos muy... Ahí está. Creo que ahí está, ¿no? Ahí está. O quiere más. O quiere más. A ver. Yo creo que ahí está, ¿no? A ver. Enter. Ah, ya. Tenemos que estar. Confirmado. Uf. 12 minutos. Ese estuvo muy relax. Estuvo muy relajado. Tiempo, 1 hora 11 minutos. Daño, bruf. Menos 9, 18%. Total, 17 puntos. Yo creo que estuvo bien. Nos fue bien. A pesar de las dificultades que tuvimos ahí en... En maniobrar y todo eso. Y toda la destrucción que hicimos. Todo el choque. Todo lo que hicimos. Pero entregamos el... El cargamento. Lo cual estuvo bien. Yo creo que para... Para... Para la... Próxima. Voy a ver si podemos ir a otro mapa. Para no estar todo aquí. Y podernos irnos como a la nieve. O bueno. Igual probamos a ver esos niveles que salen. Porque creo que van a cambiar. Pero bueno. Sin más que decir, banditas. Si te gustó este video de... Stream Trucker. Regálame un super like. Y nos vemos en el próximo. Cuídate mucho. Bye.